Iman, Iman, enfocado como Iman Yo sigo adelante aunque la vida me caga palo, soy un masoquista Iman, Iman, concentrado como Iman Me chupa un huevo todo eso resentido, lo anota en la lista Ni 500 gay después de conmigo, esos hijos de puta yo los bendigo Toda esa mala vibra la esquivo y sigo, nunca me rindo de lo que recibo Siempre de pie me trazo este vivo, ni a que tuviera su agota en las cuerdas Voy a entregar a los míos, falsos amigos que se ofenden Eso hay muchos que no entienden, los valores no se compran Ni los códigos se venden, entonces no cuente conmigo Sabemos que usted de no son leales, en la buena tampa lo beneficio Pero en la mala se borra ni sale Por eso es probable que toda esta rata sea la que hable Mi cerebro está a otro nivel, no necesito a ti besos metales Pero por si la duda la tengo encima Porque mi vida lo vale Si no quiere guerra no jale Deje de hablar mucho y dispare Enfocado como Iman, concentrado como Iman, yo sigo adelante aunque la vida me caga palo, soy un masoquista Iman, Iman, concentrado como Iman, me chupa un huevo todo eso resentido, lo anota en la lista Cuidado con pesa tirar la toalla que lo resentido, tan esperando ese momento Los geren disfrutan de tu sufrimiento, por eso te siento, de todo eso mugriento Tengo la costumbre de decir las cosas de frente siempre y si algo te ofende lo siento Pero ese asunto tuyo no tengo tiempo pa' perder con tu mambo Me estoy preparando como el gran maestro, pa' dar la batalla a los rambos Yo ya no respeto los rangos, y menos si me tiran fango Hace años dejó de importarme la ley por las bolas, me la estoy pasando Surfeando la crisis, estoy acostumbrado, dándole una mano a to' mi hermano Nadie quiere verte ganado, pero a esos giles los tengo domados Los tengo domados, y totalmente ultrajado Mantengo a lo mío, siempre bien al lado, los que me dan manos, el bando quebrado Iman, Iman, enfocado como Iman, yo sigo adelante aunque la vida me caga palo Soy un masoquista, Iman, Iman, concentrado como Iman Me chupa huevo todo eso resentido, lo anoto en la lista